Música Estas imágenes corresponden a la presentación del nuevo CD de Amanda Yeh, Pasión Correntina, que se concretó para la prensa ayer viernes en el Club Regatas Corrientes. Estas son las expresiones de sus protagonistas. Música Después de algún tiempo de falta de grabación nuestra, por fin se pudo realizar, gracias a la empresa El Fonografista, que maneja nuestro amigo José Prieto, salió nuestro tercer compacto, y bueno, lleva por título Pasión Correntina, y con eso queremos describir muchas cosas, la pasión, como dice Pasión Correntina, de todo lo que nosotros los correntimos, brindamos, no solamente en la música, sino también en el andar cotidiano de nuestras vidas, y que por eso reflejamos, creo que hemos reflejado en este nuevo trabajo nuestro, esta pasión que reflejamos en cada uno de nuestros shows. Estamos hablando de cuántos temas y cómo fue un poquito la previa. Sí, la previa fue muy, con mucho esfuerzo, por supuesto se hizo todo, y lo que quería destacar era que, aparte de la cantidad de los temas que se han hecho, que fueron bastantes, y bueno, lo más importante fue el tratamiento que se le dio a cada tema, a cada canción, en los instrumentales, en las voces, y eso creo que es muy especial para nosotros también, porque después de que se terminó todo el trabajo, al escuchar el producto terminado, nos dejó muy conformes a todo, y bueno, y nosotros estamos muy seguros que también vamos a dejar conforme a todo el público y a todos los que escuchen este material. Trabajo muy especial, dice él, pero debe haber algún tema en especial que te gusta a vos. Y mirá, hay varios en realidad, porque este trabajo está tratado con muchos temas inéditos, pero podemos nombrar dos, dos que son, creo yo, lo que a la gente le va a gustar mucho, que es Colonia de Urán y Tiempo de Vigilia. Y bueno, como decía Oguito, la pasión nuestra está, digamos, encerrada en todo lo que fue esta grabación, porque se destaca la parte vocal, instrumental, la madurez que hay en todo esto, lo que vamos a mostrar cuando escuchen todos ustedes, y el tratamiento, como decía Luca, que se hizo en, sobre todo en los temas que la mayoría son inéditos. Si bien están dedicados a la gente, ¿habrá algún agradecimiento especial? Sí, sin dudas hay que agradecer primero a nuestras familias por aguantarnos todo este tiempo, porque esta grabación yo creo que va a quedar como anécdota porque duró varios años. Son creo que tres años y medio, o menos, de grabación entre toda la movida que tuvimos, porque tuvimos un par de inconvenientes, tuvimos que grabar de nuevo, estaba el disco terminado y tuvimos que volver a empezar cosas que nos bajó un poquito, pero bueno, agradecer primero a nuestras familias, al grupo de amigos, a Luis Salinas, a Pocholo Barreto, a Pichín Méndez, son gente que organizaron esta movida para ayudarnos a presentar a la prensa, y se viene la presentación, muy pronto otra vez, lo vamos a estar convocando, para el público, que ya se van a enterar. Una reflexión final. Bueno, agradecerte a vos, porque está siempre en los momentos importantes de Amandallé, y lo que le preguntaba a Rodolfo también, el T-Disco está dedicado a los amigos, a los amigos que yo creo que es lo más rico que nos dio esta pequeña carrera de 14 años de Amandallé, de ir juntando amigos en nuestro haber. Muchos éxitos. Muchas gracias. Gracias.